Tardes de baladistas, tardes recordando a esos huellos artistas que hicieron época en las décadas de los 60s y 70s Y vamos a recordar a un gran amigo, vocalista original de la tropa loca, apenas me acaba de mandar el karaoke Y me dijo, ahora sí que, cántala Y a ver si me sale, nunca la he cantado, a ver si me sale Tan desilusión, que lamentable equivocación Tú para mí, ya no eres igual, tampoco es igual, mi amor para ti Eres el sol, que se apagó Eres la lluvia, que nunca cayó Eres tal vez, mi sueño de amor Mi sueño de amor, que ya terminó Me enamoré, porque eres muy dulce, muy dulce y muy buena Es fácil quererte, porque eres así Pero después, me has dado dolor, y pena tras pena No quiero ni verte, no quiero sufrir Me enamoré, porque eres muy dulce, muy dulce y muy buena Es fácil quererte, porque eres así Es fácil quererte, porque eres así Qué desilusión, qué lamentable equivocación Tú para mí, ya no eres igual, mejor terminamos Y punto final Y punto final Y punto final Muchas gracias, muchísimas gracias por esos aplausos Y aplausos para mi amigo José Luis Hernández Delgado Y vamos a continuar con estas tardeadas de baladistas Gracias, muchísimas gracias La cantidad que me indique mi camino, un alma busco yo, que sepa comprender, la busco en la poesía, y en tu amor, me dé un gran amor, y vivir por siempre así. Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo, y sé que eres tú, el ángel del amor, que busco yo. Quiero amor, me dé un gran amor, y vivir por siempre así. Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo, y sé que eres tú, el ángel del amor, que busco yo. Muchas gracias, muchísimas gracias por esos bellos y finos aplausos. Y vamos.